Tota y el mago Black, la Tota y el mago Black, Tota y el mago Black, Tota y Sebastián haciendo los drinks, gracias Sebas, hoy me, está perdiante con el peinado ¿Dónde está Black? Bueno, te lo traigo a Black, chicos, tráiganme al negro, vamos, vengan, come here, come here, go, 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 ahí viene ¿Pero cómo? Abril, abril después Y un día salí el freezer ¿Pero la paloma le puso bufán? ¡No! Ay, pobre paloma Te traje hoy, adiós, adiós lo que te traje hoy ¿En serio qué es? Mesa de pool Porque yo no le quiero explicar, la gente, vos no entiendes, ustedes viajan mucho, van a Las Vegas Yo hablo nada más, así, idiomas de Munro, Carapachay, esa es mi traducción He and I go to Las Vegas and I, traducción Traducción me mata Ay, bueno, y entonces, ¿qué hay? ¿Por qué la mesa de pool? Porque a vos te gusta jugar al pool, sé, soy mago, ¿cómo sé? Soy mago Mesh of pool Pal of pool Pal of pool Pal of pool La tota... Pelos de pool Varias pelos de pool Bol, bol Hay tres bolas negras, una y dos Y la mesa de pool Así es Te va a enseñar la tota, ¿cómo? La posición, no cualquier posición para tirar las bolas No Te va, la posición te va a enseñar la tota A ver ¿Cuál es? Para romper Romper es hacer, perdón, todavía no Sí, separar Sac de cool Sí For 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 Go Acción ¡Oh! All right Ay, metió la... A ver Una embocó ¿Qué? La lisa La lisa La lisa Pero, acomodame, armame todo Porque ahora viene una ilusión top Increíble Que lo hacen en Las Vegas Y yo lo vengo a hacer acá Acá, en Martínez, para todos ustedes ¡No me digas! Y se lo voy a dedicar Y me uno al rezo de Carlos Calvo Para vos, Carlitos y toda la familia Amor mío Mucha fuerza para todos Amor mío, gracias Para ellos Esto no puede, no puede fallar No puede fallar Tota, mazo de cartas gigantes Sí Cartas gigantes De cartas gigantes Gigantes The big cart Alcanzame, por favor, la cajita grande Grande, grande ¿Estás acá? Ponemos Susana Jiménez Put the cart in the cage Susana Jiménez va a agarrar el palo de pull ¿Yo? Bueno Y vamos a hacer un milagro En este mazo gigante va a estar siempre acá el mazo Ahí Sí Y este es un mazo chiquitito Sí Un mazo de cartas Normal Chiquititas, normales Por favor, agarra el palo de Susana Ah Trabaja Sí Va a mezclar Y Susana Bombón Vas a repartir todo Pero que no se vean las cartas Repartir por toda la mesa Repartir por todas Todas así de Que no se vean Que no se vean Que no se vean Todas Tir Tir Repartir Mostra que son todas distintas las cartas Si querés a las cámaras Son todas distintas Sí, sí, sí Todas distintas Todas por todos lados Están viendo Distintas Ayuda, por favor Ocupate Espacio Bien, bien Bien Por allá también Tira Y en Las Vegas Te entienden Toda con los Guay Ay, perdón Esa no En Las Vegas Understand me Bueno Ay, gracias Y cuando vamos a Miami también Ay, claro Susana Sí De las bolas Tenés que elegir Un número de bola Hay número 3, 2, 8, 6, 10 Un número Solo elegí Cuatro La bola Número 4 La bola La reina Top Va a tirar Va a romper Porque sé que tenés Puro en tu casa Sí Y yo me tengo De mierda Que no me anda Todavía El arquero No me anda Vas a romper Y la bola Cuatro Va a parar En alguna carta Lo increíble Sin ver las cartas Sin dar la vuelta Que la bola Cuatro Para En cualquier carta Que vamos Que esté acá A vuelta la carta O sea No understand nothing Increíble Explain Explain New Bola cuatro Rompe Para acá La bola Acá O sea Yo rompo Todas las bolas Esas Y la cuatro Para en cualquier lado Y ojalá Que acá Porque si no Sale mal el truco Abrimos este mazo Y la carta Que va a estar Da la vuelta En este mazo Va a ser donde Para la bola cuatro Y me voy Si lo hace Si lo hace Si lo hace Si tiene que ir Porque ya Si lo hago Tiene que ir a Las Vegas Hay que tirar el freezer Y el domingo Vengo el cumpleaños Bien All right Acción Bien Fuerte Susana La cuatro La violeta Por favor Stop De violeta Cuatro Voy a ir a cualquier carta Justo fue a la cuatro A la cuatro Por favor Ayúdame a tirar todas las bolas para allá Todas las bolas para allá Todas las bolas para allá De cart Todas menos Esas que paró De cart también ¿Crees que la bola cuatro Tiene un imán Algo? No No Yo puedo saber ¿Cuál es esa carta? ¿Podés saber? Copperfield Copperfield ¿En serio? No, no, no Yo no sé cuál es Por favor Agarra la cartita Ni hay tampoco Ni hay Agarra la Ni hay Pero ¿Cómo? Público Si esa carta Que no sé cuál es Coincide con esta carta Que está Dada vuelta Se tiene que ir a Las Vegas Me voy a Las Vegas A gastar ¿Quién paga? Susana Cuatro Cuatro Yo te dije que Para cualquier bola Te dije antes Que elijas algo ¿No? Sí, yo elegí la cuatro ¿No? Hay 200 mil Freezer 200 mil magos Que están haciendo así Deus Ayuda Ayuda No puede haber otra carta Dada vuelta Solo Esa carta Que no sé cuál es Que salga bien Que salga bien Porque no venimos manos Copperfield ¿No querés elegir otra bola? No, ya está No Chele Copperfield Me juego Copperfield Si ven algo raro Me tiene que decir Mago Veo algo raro Si no, no No Bueno Seguimos Ay, hay una carta Dada la vuelta No puede ser Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God ¿Querés dar la vuelta vos? ¿O querés que nadie? No, dar la vuelta vos No sé No Ay La carta que paraste Con la bola cuatro Fue El cuatro Casualmente De pic Mira vos La bola cuatro O la cuatro Hay que jugarle el cuatro Casualmente Ahora Con el pato de mierda ese Ahora Lo increíble sería Público divino Que ahí Este justo El cuatro De pic Ya con eso No, no Tenés que ir a Las Vegas Bueno O sea Dos veces me lo dijiste Y lo voy a tratar de pensar Mi partener Mi partener La número uno La más linda La más hermosa La más barata Por veinte pesos tuya Esa Va a dar vuelta Despacito la carta Y que sea Lo que Dios quiera Para Tri Para O para Adalán Para donde quieran Ay, trate a ver De golpe, de golpe No No No, no No, no No, no No, no Impresionante Impresionante Yes 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 Todo distinto Todo distinto Plac, plac, plac Plac Que increíble No, no se puede creer La verdad ¿Se merecen ir a Las Vegas? Se merece el domingo que me inviten Bueno, pero encantado Gracias a todos, gracias Sebastián Conta, te quiero, gracias ¿En el domingo? Sí ¿En el domingo? ¡Ay, qué bueno! Gracias, Blanquito Hasta el domingo, si Dios quiere, a las nueve y media No, a las nueve Gracias a las nueve Porque tenemos mucho programa A las nueve de la noche nos encontramos A media horita antes, ¿ok? Hasta el domingo, un beso grande Chao